Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. Hoy día vamos a hacer un nuevo tema en el curso de CTA, lo que corresponde a ácidos nucleicos. A ver, en los ácidos nucleicos vamos a encontrar, pues, ¿no? A dos. ¿Cuáles son, profesor, esos dos? Vamos a encontrar a quién. En el ADN y en el ARN. Pregunto yo. Junior, ¿qué significa ADN? ¿Ha sido? Bueno, ¿no? ¿No? No, cero. ¿Beckham? Ya. ¿Qué significa ADN? A, muy bien. Ya, muy bien. Antoine, ¿qué significa ARN? Ácido ribonucleico, ácido... Ácido ribonucleico, ¿no? Ribonucleico. Muy bien. ¿Qué cosa hace el ADN, profesor? El ADN es el que nos va a dar información. En pocas palabras nada más, el ADN nos da información. ¿Ya? Estoy haciendo una introducción pequeña para poder, ¿no? Que me entiendan. Información. Ya. Y el ARN, ¿qué hace? Si el ADN nos da información, el ARN, ¿qué hace? Codifica, ¿no? O decodifica. ¿Cómo es? A ver. ¿Codifica o decodifica? ¿Codifica o decodifica? Decodifica. 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 O sea, si el ADN nos da la información... Uy, está mala. Por favor, ¿ah? Esperen, entonces, el otro se te une la información y el otro como que la guarda o... No, el otro la traduce. 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 Traduce esa información. ¿Correcto? Eso es lo que hace. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí vamos todo bien? ¿Cómo vamos, señorita, a la sede? Señorita Araceli, ¿todo bien? ¿Todo ok? Todo bien. Ya, muy bien, Araceli. Así, positiva como Araceli tiene que ser, esa mente positiva. Todo bien, profesor. Siga avanzando. Ya, traduce. Ya. ¿Sí? Listo. Estos ácidos nucleicos van a estar formados por nucleótidos. Nucleótidos. ¿Ya? La unidad básica del ácido nucleico son los nucleótidos. Recuerda eso. El nucleótido es la unidad básica. Unidad básica. Así como de las proteínas, ¿cuál era de las proteínas? Becan. La unidad básica de las proteínas. Becan, he preguntado. Becan, becan. La unidad básica de las proteínas. ¿Cuál era? La unidad básica. El enlace peptídico, ¿no? Muy bien. Peptídico. No están repasando, ¿no? No están repasando. No quiero jalarlos en el examen, ¿no? Por favor, repasen, repasen. Ya. Entonces, la unidad básica de los ácido nucleico son los nucleótidos. Ya. Pero estos nucleótidos van a estar enlazados mediante el enlace fosfodiéster. Ahora acá ya es el enlace fosfodiéster, ¿verdad? Fosfodiéster. Listo. Eso es una pequeña introducción. Voy a dar. ¿Ya? Listo. A ver. Definición. Ah, y también hay que saber, bueno, que los ácidos nucleicos son macromoléculas, pero están unidos, ¿no? Para que salgan esas macromoléculas deben estar cualquier cosa. Los bioelementos. ¿Por qué bioelementos? Por el famoso chon, nada más. Chon. Carbono, hierro, oxígeno y... Sí. Y no. Chon. ¿Ya? Acá sí son cinco ya. Acá sí son cinco, ¿ya? Acá sí son cinco, chon. Pero en algunos casos también, como las proteínas. El azúfer. ¿Correcto? Ya. A ver, Yeshua. ¿Quiénes son las macromoléculas? Macromoléculas. ¿Quiénes eran las macromoléculas? La... La esposa. No. No. No me piden quiénes serían. A ver. A ver. ¿Quiénes eran las macromoléculas, Selene? Los... ¿Qué más? Son cuatro. Los cuatro que ya hemos venido estudiando anteriormente. ¿Cuáles eran? Los glúcidos. Los lípidos. Las proteínas. Y los ácidos nucleicos. Ahí están los cuatro. Los lípidos y los glúcidos. ¿Cuáles son sus bioelementos? El chon, ¿no? ¿El chon o el chon? El chon nada más. Y las proteínas y los ácidos. El chon, ¿no? Acá sí son... Chop, ¿no? En algunos casos... El azufre, ¿ah? Por favor, ¿ah? Veo que no están repasando. Veo que no están repasando, ¿ah? Listo. A ver. Entonces... ¿Sí? Definición. A ver, Junior, dé lectura. Lee la lectura y me dices que has entendido. Ya, ya, profesor. Se llaman así porque... Definición. Se llaman así porque fueron encontradas por primera vez en el núcleo celular. De células de pus. Los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por la unión de chon. Están constituidos por unidades llamadas nucleótidos que se unen mediante enlaces fosfo y estéril. Ya, ¿qué has entendido? Ya, que el origen de su nombre se debe, ya que fueron encontrados en el núcleo celular. A su... Su mínima unidad son... Son... Las células con pus. Sacaron una pequeña muestra y ahí, ¿no? ¿Estamos? Los ácidos nucleicos también son macromoléculas. Son grandes. Son grandes. Macro es grande. ¿Sí? Y están formados, bueno, por la unión de qué? De carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y fosfo. Y están... Y su unidad mínima es la llamada nucleótido, ¿no? Los nucleótidos que están unidos por un enlace fosfo-diéster. Como vemos acá, mira. Como vemos acá. El fósforo, ahí está, mira. El ácido fosfórico, ahí está. Se está uniendo, ¿con quién? Con una base nitrogenada. Con una base nitrogenada. Más un azúcar llamada... ¿Cómo se llama ese azúcar? Ahí está. Pentosa. Pentosa. Si termina vainosa... Es un azúcar, ¿ah? Un azúcar, ¿no? Ya, claro. Hay que recordar, ¿ah? Una engina, una proteína. Ya, ya. Entonces, profesor, la unión del ácido fosfórico más azúcar pentosa, ¿sí? Más la base nitrogenada me va a dar un... ¿Hasta ahí me da qué cosa? O sea, hasta acá, a ver, a ver, a ver, a ver, mejor lo voy a explicar así. Claro, me va a dar todo un nucleótido. ¿Ya? Un nucleótido. Pero, profesor, si solamente tengo, si solamente tengo el azúcar pentosa y la base nitrogenada, ¿hasta ahí qué me va a dar? Un nucleótido. Nucleótido, ¿ah? No estoy diciendo nucleótido, ¿ah? La azúcar pentosa más la base nitrogenada me va a dar una... Un nucleótido. Pero si la aumento... Pero si la aumento el ácido fosfórico, que es el fosfato... Fosfato. Más el nucleócido, que es la unión del azúcar más la base nitrogenada, ahí se me va a dar un nucleótido. No confundas nucleócido con nucleótido, ¿ah? Por favor. Ya. En la base nitrogenada vamos a tener a quién? A las purínicas. A las purínicas. Que es la A y la G. ¿Qué cosa es la A? ¿Sí? Adenina. La G es guanina. Y las pirimidínicas vamos a encontrar a la citocina, a la timina y al uracilo. ¿Ya? Sí. No te preocupes, no estés copiando eso porque más adelante está, ¿no? Están los nombres, están los nombres. A ver, voy a preguntar, voy a cambiar y voy a preguntar. A ver. Carelli. ¿Mediante qué enlace se unían los nucleótidos? Carelli, ¿mediante qué enlaces se unían los nucleótidos? A ver, Yeshu, ayuda a tu compañera, Carelli. ¿Cuál es la que se unían los nucleótidos? ¿Cuál es la que se unían los nucleótidos? Fofo, diéster. Muy bien. Fofo, diéster. Fofo, diéster. ¿Prisisla? Ahí está en prisión. A ver, señorita María. Señorita María. Vamos a preguntar a la señorita María. Para que me dé un nucleócido, un nucleócido, ¿qué es lo que tiene que haber? Para que me dé un nucleócido, nucleócido, ¿qué es lo que tiene que haber? María. O Leslie. Leslie María Zafra. Para que me dé un nucleócido, ¿qué es lo que tiene que haber? ¿Qué elemento será? No. No. A ver, Antoine, ayuda a tu compañera. Azúcar pentosa y base nitrogenada. Claro. Una base nitrogenada. Tiene que haber una base nitrogenada. Y una azúcar pentosa. Lo expliqué. Lo expliqué. Azúcar pentosa. Ya. Sigamos, sigamos María. Para que me dé un nucleótido ahora, ¿qué es lo que tiene que haber? Acá falta algo. Para que me dé, ¿no? Por acá, el nucleótido. María. Lesbí María. Para que me dé un nucleótido, ¿qué es lo que tiene que haber? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, sí, no. La base nitrogenada, ya está. La azúcar pentosa, ya está. ¿Qué falta? ¿Qué cosa significa P, señorita María? Sí. Según la tabla periódica. No. ¿Qué era P, María? Sí, no. No. Cuando prendes tu cocina, necesariamente, ¿qué es lo que necesitas? Para prender. Un cerillo. ¿Cómo se llama ese cerillo? Cuando se te va la luz, cuando se te va la luz. Fósforo. 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 Un fósforo. Entonces, profesor, un nucleócido es la unión de la base nitrogenada más la azúcar pentosa. Pero si yo le uno con el fósforo, me va a dar el nucleótido. No confundan eso, ¿eh? Por favor. ¿Sí? ¿Qué más? Siguiente pregunta. Junior. Junior. No, pero más o menos. Este paciente por la casa es que... Ya, a ver. La duda, profe. Entonces, ya cerré así con su mano. Ya, ¿dónde fueron encontrados por primera vez... Estos... En el núcleo celular. ¿En dónde? En el núcleo celular, el estudiante... Estamos inventados de bucker. Ya, muy bien. Muy bien. El ADN, Antoine, ¿cuántas hélices tiene? ¿No lo dije o sí? ¿Cuánto dijo? ¿Cuántas hélices tiene? No lo dije, ya. Lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Ya, 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 ya. Está bien. Lo voy a explicar. Porque más adelante, más adelante, más adelante lo van a ver. Con como un resumen, pues. El ADN tiene doble hélice. O dos hélices, ¿no? Dos. Hélice. O doble hélice. ¿Y cuáles son esas hélices, profesor? Mira. El ADN viene dibujado así, ¿no? Ya, ese es hélice. Ahí tengo una hélice y la otra hélice va a cruzar por acá. El rojo y el azul se da... Ya. ¿Sí? Pero estas hélices, profesor, son los famosos nucleótidos. ¿Cuántos nucleótidos veo ahí? ¿Ah? En el ADN. ¿Dos? Dos. Muy bien. Porque una hélice es un nucleótido y la otra hélice es el otro nucleótido. ¿Correcto? ¿Me he dejado entender ahí? Uno. Y dos. ¿Ya? También hay que saber lo siguiente. En el ADN. En el ADN. ¿Sí? En el ADN. Se va a unir de esta manera. ¿Ya? Adenina se va a unir con imina. y guanina se va a unir siempre con citosina. Acitocina. ¿Ya? Ese es en el ADN. Y en el... Y en el ARN es diferente, ¿ya? en el ARN. En el ARN. La ADN se va a unir con el uracilo. Y la guanina se va a unir con la... citosina. Citosina. hasta ahí. Recuerden eso, ¿ah? Claro. Listo. Como vemos acá, mira. Bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas. Dice. Que pueden ser urínicas. ¿Sí? Si se derivan de la urina. Están formados por dos anillos heterocíclicos. La adenina y la guanina. Y en las pirimidínicas se derivan de la pirimidina. Están formados por un anillo heterocíclico. Que son la citosina, el uracilo y la timina. ¿Correcto? ¿O alguien tiene ahí alguna duda? No, creo que ninguna. Ya. A ver, pregunto yo. ¿Yeshua? No, Pesí. Pregunto yo a Yeshua. A ver, vamos a preguntar algo pequeño. Sí. Vamos a suponer que ese sea el ADN. No he entendido, pero... En el ADN, por acá voy a tener adenina y por acá voy a tener guanina. Ya, guanina. Ya, a ver. Completa al frente, que es lo que falta. O sea, se van a unir por acá. A su frente, ¿quién estaría? A su frente, ¿quién estaría? ¿Quién estaría al frente? Allá, pues, la... Se me ire el nombre, se me ire el nombre, pero si lo sé ahí, oye. Está subrayado. A ver. Pero es verde. La... La ADN. No, ¿cómo que da? Este es el ADN. A la... Si acá tengo adenina al frente, ¿va a ir? Y mina. Y mina. Si acá tengo guanina al frente, ¿va a ir? Sí, por... Citosina. 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 Recuerden esto, he dicho. Esto de acá es clave, ¿ah? Esto de acá es para el ADN. Esto es para el ADN. En cambio, para el ARN... Cambia. Sí. Listo. Ya, a mí me parece entonces. No, no, ya no. Pues vamos a seguir avanzando, a ver. Recuerden que en las... Recuerden que en las purínicas solamente hay dos, adenina y guanina. En cambio, en las purimilínicas están la citosina, el uracilo y la y mina. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo claro? ¿Hasta el momento todo? Ya. Ah. Ya. Ya. Por acá vemos, bueno, el azúcar pentosa. Ah. ¿Sí? Que tenemos, bueno. Ribosa. ¿Dónde está la ribosa? En el RNA. O también llamado... ARN. ARN, ¿ah? Recuerda que ese que dice, profesor, RNA. ¿En qué está? Este de acá está en inglés. ARN. Está en inglés. Y este está en español. La desoxirribosa está en el DNA. Pero eso está en inglés. Más conocido, ADN. ¿Ya? Tengan presente esa parte, ¿ah? En algunos libros te van a poner DNA. Pero si el profesor me dijo que es ADN. O sea, de repente dice, no, DNA. Yo nunca he escuchado DNA. ¿No? Comienzas a investigar e investigar y una, dos horas y no, de repente no descubres. Que es lo mismo porque decir que ADN. Sino que este está en inglés y este está en español. ¿Correcto? Entonces, por un azúcar pentosa. Pentosa, P de 5, ¿no? P de 5. Listo. Ya. Fosfato inorgánico. El fosfato inorgánico, ¿quién es? El fósforo, porque estaba ahí, ¿no? Dice, le da el carácter ácido y la vasofilia a los ácidos nucleicos. La vasofilia es la propiedad que tienen los ácidos nucleicos de unirse a colorantes básicos. Ahí están. Y el enlace fosfodiéster. Enlace que une a los nucleótidos adyacentes. ¿Qué cosa era adyacente, Junior? Eh, adyacente. Adyacente, adyacente. Mira, si nosotros no vemos, si nosotros no vemos, los nucleótidos se van a unir de forma adyacente al frente. Y ahí está, se está uniendo, ¿ve? Listo, muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya, a ver, voy a preguntar, voy a preguntar, voy a preguntar, voy a preguntar. Señorita, señorita Fabiola. Profesor. ¿Cuál es el azúcar que encontramos en el ADN? Fabiola. Oh, señorita. ¿Cuál? ¿Las bajas? No. 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 Señorita Araceli, ¿puede ayudarle así a su compañera Fabiola, si fuera tan amable? ¿Qué azúcar encontramos en el ADN o DNA? ¿Cómo? ¿Qué azúcar, qué azúcar encontramos en el ADN o también llamado DNA? Lo expliqué hace ratito, ¿eh? Perfecto. A ver, Kareli, ayuda... No. ¿Aquí solo todo es de esocirribosa? Ya, díganlo. ¿Cuál es? desoxirribosa, la azúcar que encontramos en el ADN es la desoxirribosa. Y en el ARN, ¿qué azúcar encontramos? Junior. La del medio nomás, acuérdate de acá la del medio, comienza con R, mira. ADN, acuérdate del medio, acuérdate siempre del medio, estos son los azúcares. ¿Cuál es? La ribosa, ribosa. Creo que no me están entendiendo, por favor. Ribosa, ¿dónde encontramos la ribosa? En el RNA o ARN. ¿Dónde encontramos la azúcar desoxirribosa? En el ADN o DNA. A ver, tomen atención chicos, ¿ah? Los nucleótidos, ¿por qué enlaces se unen? Por el enlace vasocínico. No. Pacínico. No. ¿Por qué enlace era? Fosfog. Fosfog. Fosfog, lo que tienes. Fosfog. Lo que tienes en tu cocina. Fosfog, ¿no? Fosfogdiester, pues. Fosfogdiester. Enlace fosfogdiester. Por favor, más atención, ¿ah? Más atención. Listo. O no se va entendiendo. Si no se va entendiendo, profesor, no entiendo. Vuelvo a explicar. Yo explico. No hay ningún problema. Ya, no. Los ácidos nucleicos son de dos tipos. Los ácidos nucleicos. ¿Cuáles serán esos dos tipos? Ya lo hemos visto. Lo expliqué. Los ácidos nucleicos, ¿no? Muy bien. ADN y ARN. Ya. Ya. Los ácidos desoxirribonucleicos. ¿Qué son, dice? Están formados por dos cadenas. Ahí, ahí te expliqué. Mira, ahí están las dos cadenas. Uno y dos. Ya. Desoxirribonucleicos. Cadenas, hélices, como tú quieras llamar. O también se llaman dos qué. Yo le digo serpentina. ¿Dos qué? ¿Cuál es el nombre? Dos cadenas, dos hélices. El nombre. Que era, pues, lo básico del ácido nucleico. ¿Cuál es la base de los ácidos nucleicos? Ah, eh. Los nucleótidos, nucleótidos. 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 Ya dice. Vamos a seguir. Desoxirribonucleicos colocados paralelamente. Y que se mantiene unida por un puente hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Esta doble cadena se tuerce. ¿Qué cosa quiere decir que se tuerce? No va a ir pues de frente, ¿no? O tú lo ves así en la luna. ¿Se tuerce quiere decir? Ahí está la mía. ¿Cómo se tuerce, no? Ahí está, ¿eh? ¿Por qué se tuerce? Ya, ahorita, pues, ahorita te voy a explicar. ¿Ya? No te preocupes. Esta doble cadena se tuerce sobre sí misma para que le dé, ¿qué cosa? La forma de la hélice. ¿Ya? El ADN es la molécula. El ADN es la molécula que porta la información. Eso es lo que te dije al inicio, ¿no? Nos da información genética. Es decir, contiene todas las instrucciones para realizar los procesos y construir la estructura de un ser vivo. Sus nucleótidos, sus nucleótidos, presentan las siguientes características en su constitución. Pentosa, el azúcar es desoxirribosa. Ácido fosfórico y bases nitrogenadas para que te dé, ¿qué cosa? ¿Para que te dé, qué cosa? El nucleótido. Acá tenemos, bueno, aladenina, guanina, citosina y timina. Pregunto yo, nuevamente, pregunto yo. Señorita Antoané. Señorita Antoané. ¿La adenina con quién se unía? ¿La adenina? Sí. La adenina iba con la timina. Timina. La guanina. La camina del gaso y la citosina. Citosina. Esa es la unión, ¿ah? Recuerden eso. Sí, profesor. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O algo que preguntar? No, no solo. No, hombre, aquí lo dije. Ya. Sí, es el mundo de... Listo. Voy a preguntar entonces, voy a preguntar. A mí, a mí, a mí. A ver, Junior. Dígame. ¿Qué? Para que se... Para que nos dé el ácido nucleico, necesariamente, ¿de qué debemos de tener? O sea, ¿cómo está formado, pues, ese ácido nucleico que es, ¿no? ¿De la adenina, esto? Ya, ¿cuál es? Son tres. ¿El ácido nucleico o... El ADN. ¿De rubio? Ah, eh. Son tres, ¿no? Para que nos dé a... ¿Cuál era? Haya, eh... Haya, eh... ¿El núcleo? La hidrogenada. El ácido... El ácido ufofórico y el azúcar pentófilo. Ya, muy bien. La unión de esos nos va a dar, bueno... El nucleótido. El nucleótido. Pero para que nos dé el ADN, tiene que haber dos hélices, ¿no? Dos hélices, o sea, dos nucleótidos. Dos nucleótidos. Dos nucleótidos. Claro. Que se tuerce. Que se tuerce, muy bien. Ya. Ya. Eso todo es. Ya. Listo. Dos. Tenemos al ácido ribonucleico, o también llamado ARN o RNA. Compuesto por una cadena de ribonucleótidos que cumple la función es diversa en la síntesis de proteínas, ¿ah? Síntesis de proteínas. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que lo va a volver pequeño. Síntesis, ¿qué cosa es? Mínimo, ¿no? Mínimo. Es mínimo. Sí, es mínimo. Creo que ya conocen la palabra síntesis. Sus nucleótidos presentan las siguientes características. ¿Cuáles son? El azúcar pentosa, el ácido fosfórico y la base nitrogenada. ¿Acá qué es lo que va a cambiar a diferencia del ADN? Acá tenemos que decir. Uracilo, ¿no? Uracilo. 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 Ya. Entonces, claro. Entonces digo, ¿no? Adenina con uracilo. Uracilo. Ya. Y la guanina va con las títulos. Muy bien. Listo. Se conocen tres tipos de ARN, ¿ah? El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomático. ¿Sí? ¿Qué cosa hace el ARN mensajero? Se fabrican a modo de copia, ¿sí? De algún segmento del ADN. O sea, sacan una copia. En pocas palabras, sacan una copia. No más, ¿no? ¿Sí? Suficiente. El ARN mensajero va a sacar una copia, ¿no? ¿Ya? El ARN de transferencia. Transporta, ¿qué cosa? Los aminoácidos hacia el ribosoma para la síntesis de proteína, ¿no? El ARN de transferencia solamente lleva, pues, los aminoácidos, ¿sí? Para la síntesis de proteína, ¿sí? Esto de acá, copia, ¿no? Podemos decir que el mensajero copia. Su mismo nombre dice, ¿no? Mensajero hace una copia, transferencia, como dicen, transfiere, ¿no? O transporta. ¿Correcto? Sí, profesor. ¿Y el último cuál? Sí. Y el ribosomático, como dice, pues, ¿no? Se asocia con proteínas para la construcción de ribosomas. A esto llega el ARN mensajero para ser leído. A este proceso se le llama traducción. Cuando ya lo lee, ¿sí? Ya está leído la información, todo. Se llama traducción. ¿Correcto? A ver. Voy a preguntar entonces. A ver. Antoané. ¿Cuáles son los tres tipos de ARN? Perdón. A ver. El ARN es el terciario de transferencia y el ribosomático. Ribosomático. Muy bien. Ya. Ya. Hasta ahí estamos bien. Ya. A ver. A ver. Vamos a responder esta parte. ¿Ya? Trabajando en clase. Estoy acá, ¿no? ¿Ya? No te he enseñado esto todavía. No te he enseñado esto. ¿Pero en el mango? ¿No es igual? En el ADN. Ah. Ya, a ver. Eh, sí. Eh, bases nitrogenadas para el ADN. ¿Cuáles eran esas bases nitrogenadas? Para el ADN. La amina. Para el ADN. Ademina, guanina, azitocina y azitocina. ¿Ya está? Ya, muy bien. ¿Cuáles eran? Ademina, azitocina y azitocina. Ademina. Ademina. Pimina. Guanina, azitocina y azitocina. Guanina y azitocina. Azitocina. Para el ADN. A, A, U, E, C y G. Ya. A, U, C y G. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todos bien? ¿O alguien alguna duda? ¿Hablen? ¿Dudas? Pentosa. ¿Qué azúcar tenía el ADN? De eso sí, ribosa. 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 Ribosa. Ubicación en la mitocondria en los virus, en el citoplasma, ¿no? ¿Correcto? También lo hemos dicho. Función. Contiene el programa genético de los seres vivos. ¿Qué cosa hace el ARN? El que aduce el programa del serenino. Claro, la traducción, ¿no? Hace una traducción de ese, claro. Suficiente. Origen. Replicación de o autoduplicación. ¿Replicación del núcleo celular debería ser? ¿O no? ¿Qué es lo que se replica ahí? ¿Sí? Bueno, ya, eso hay que dejarlo. El programa. Y ahora sí. Retroalimentación. Según la figura señala las partes del nucleótido. A ver, acá hay uno, dos, dos y tres. A ver, en el uno, ¿a quién encontramos, señorita Careni? En el uno, ¿qué era? Ahí está la P todavía, mira. Con la P ya lo haces todo. ¿Ya? Ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Ácido fosfórico. A ver, Yeshua. Yeshua, en el dos, en la figurita dos. ¿Qué encontramos en la figurita dos, mira? Indy, ¿qué cosa es en él? Ahí, ah, hombre, bro. No, ya estás por ahí, estás por ahí, estás por ahí. ¿Qué? Dígalo. No, pero, ¿tiene un nombre, tiene un nombre? Va. Nitrogenada. ¿Bases? Bases. Bases, han terminado. Nitrogenadas. Bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas, pues, chicos, ¿qué está pasando? Me he matado la base, no me he matado. Nitrogenadas. Bases nitrogenadas. Uy, chicos, ¿ah? Es que, profe, los nombres son bien complicados, no les podía poder decirlo. Ya. Vamos, vamos con María, a ver. Lesby María. A ver. Lesby María, para la tres, la figurita tres. ¿Qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibe? La figurita tres, todo esto. ¿Pera, qué cosa? Lo que echas, o sea, lo que echas para endulzar, pues, no, tu... Sí, pero tiene un nombre. ¿Cómo lo dices, pues? ¿Qué cosa echas para endulzar tu desayuno, tu limonada? Ya es un azúcar, pero ¿a qué? Azúcar. No, pero ¿qué azúcar es? Azúcar pentosa, pues, azúcar pentosa. Azúcar pentosa, chicos. ¿Qué está pasando? ¿No han visto el dibujito, ah? ¿No han visto el dibujito? O sea, yo explico... Profe, sí, es muy difícil. Yo he explicado acá en el dibujito, mira. Ácido fosfórico, azúcar pentosa. O sea, a veces... La locura es mucha información en poco tiempo, y a rato tienes que... Y a rato cambia esta información. Ya, a ver, ya. Sí, ya, bueno. Ya, ya, está bien. Está bien, está bien, chicos, está bien. Ya, ya, a ver, ya, ya. Está bien, está bien. Sigamos, sigamos con la pregunta 2. Vamos con la pregunta 2. Vamos con la pregunta 2. Voy a preguntar, voy a preguntar, a ver. Voy a preguntar, voy a preguntar a... ¡Tais! Taís, sí, ahorita, ahorita. ¡Tais! ¡Tais! Señorita Taís, por favor, responda. ¿Tais? A ver, Taís. Lee la pregunta 2, por favor, y me vas a ayudar a responder. Ya. Adenina, ¿con quién va? ¿Quién va a decir cosas? Mi, ya. ¿Qué? ¡Tais! Adenina, ¿con quién? Con... ¿Con quién se va a unir ahí? Con... Ahí está fácil. No. Él. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Pero dile, pues, su nombre completo. Sí. Dile su nombre completo. Timina, ¿con quién? ¡Timina! Ah, no, es Timina. Citocina, ¿con quién? Acá, acá. Guanina. Guanina. ¿Por qué? Citocina, ¿con quién? Guanina. Guanina. ¿Adenina, con quién? Guanina. Timina. Ya, ustedes creo que ya lo completan ahí. Ya lo completan. ¿Sí? O sea, pues, si no, obviamente, hacerlo o no. Ya, a ver. Ya, sigamos, sigamos. Sigamos. Ahora sí, verificando las preguntas en clase. Oye, esto me... Aterra, sí, a bloquear. A ver. Pregunta 1. ¡Carelli! De la lectura y denos su respuesta, por favor. Sin embargo, la alternativa correcta respecto a los nucleos y nucleótidos, están ausentes en las células eucariotas, son contra el ADN, ARN y ATT, que están localizados en la cresta y intropondial, de proporción a la amnistía del metabolismo celular, están formados por una base intropondial, a su parte de su grupo de... He dicho que responda Carelli, he dicho que responda Carelli. Si no puede, ya lo voy a decir. Ayúdenme. A ver, Carelli, ¿cuál es? La B, por favor. La B, ya. A ver, señorita Leslie María, ¿puede ayudarle a Carelli? La E. La E. Muy bien, la E. Estamos hablando del nucleótido. Y el nucleótido estaba formado, pues, por la azúcar pentosa, por la base nitrogenada. Azúcar pentosa, ¿no es ácido glucólico ahí? A ver, ¿dónde está? Base nitrogenada. Porque es el grupo. Grupo fosfato, pues. ¿Qué es el fósforo? Pero es igual, es como hicieron el grupo. Es lo mismo. Tener cuidado ahí, ¿ah? A ver, pregunta dos. Señorita, sigamos con la señorita Leslie María, a ver. Puede dar lectura, por favor, señorita Leslie María, y me dice, ¿cuál es su clave para usted? Las bases públicas de los ácidos, yo creo que son... A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Junior? ¿Está correcto? ¿Qué dice Antoine? ¿Todo bien? ¿Adenina y guanina? Sí, profesor. Ya, esas son las púricas. Y después habían las pirimidínicas, ¿no? Sí, profesor. Ya, pregunta tres. A ver, señorita... A ver, ya. ¿Ara, Araceli? Es el ácido... ¿Es el ácido... ¿Es el ácido... ¿Es el ácido... ARN, el ácido ácido... Ok. ¿Con su lenta y eso? ¿Es la D? La D. La D. Recuérdate por el último. Recuerda que son uracilo y uracilo. Ahí está muy bien. Está entre esos tres. ¿Sí? Ya, la señorita nos dijo que es la D, ¿no? Guanina, adenina, citosina y uracilo. ¿Está bien, señorita? ¿Sí? ¿Está bien? ¿O hay alguna duda ahí? No, pero... ¿Está... ¿En el A? No. ¿En la D, pues? ¿En la D, pues? ¿En la D, pues? ¿En la A? A ver, mira. ¿Adenina en el ARN, con quién? Igual a uracilo. ¿Igual a uracilo. Guanina... Igual a citosina. A citosina. Ya, pues ahí están los cuatro, ¿no? Guanina, citosina, adenina y uracilo. La A. A ver, guanina, citosina, adenina... Adenina, cubrecidos. ¿Estaba bien? Ya, también, ¿no? Hay dos, ¿no? Bueno, no importa. ¿Ya hay dos? Pues hay dos, ya. Bueno. Acá le... Acá hay que cambiarle, pues no hay que ponerle otra cosa. Vamos a... Bueno. Que no sea gaya, que no sea... Se repitió acá. Se repitió dos veces ya. Pero igual, ¿está bien, señorita Araceli? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Ya, muy bien, Araceli. Ahí está Araceli participando. Muy bien. ¿Sí? Ya. Pregunta cuatro. Pregunta cuatro. A ver, vamos a preguntar a... ¡Beca! ¡Beca! Pregunta cuatro, por favor, Beca. Pregunta cuatro, por favor, Beca. Pregunta cuatro, por favor. ¿Está fácil? Pregunta cuatro, por favor, Beca. ¿Está fácil? ¿La dos? ¿La C? ¡Esto es para el rey, no! ¡Perdón! ¡Pregunta cuatro! ¡Ya! ¡Timina! ¿Citocina ahí? ¡Uracilo! Todos ahí, todos hasta ahí. Esto pertenece a las pirimiditas y esto pertenece a las púricas. Sí, eso lo hemos visto acá, mira. Ahí está, ¿no? ¿Qué? ¿Todavía faltan preguntas? A las 11. Si quieres te puedes retirar. A ver, silencio, silencio, por favor. Silencio, a ver. Silencio o te vamos a eliminar, por favor. Si quieres te puedes retirar, por mí no hay ningún problema. Yo no me hago problema. A ver, problema 5. Postularon el modelo de la doble hélice. Bueno, esto no has enseñado, ¿no? Watson y Crick. Ya, acá. Ellos fueron los que hicieron eso. Pregunta 6. A ver, vamos con la pregunta 6. Camila. Señorita Camila, pregunta 6. Daniel. Pregunta 6. Daniel Arroyo. Sí, gracias. Lea la pregunta 6 y responda. El ácido nobleco que presenta una sola cadena con una base exclusiva es el uracino. ¿Dónde está? El ARN, ¿no? En el uracino. ¿Correcto? No, porque el diminuo va con el porrecito de su persona. De esta manera. Gracias. Gracias.